Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad titulada Desafíos de la Extensión en Tiempos de Emergencia Social y Sanitaria que está convocando la Comisión Gobernada de Extensión. La idea es que podamos reflexionar un poco en conjunto, en base a experiencias, en base a diversos recorridos sobre los tránsitos de la extensión en esta coyuntura tan particular. Y bueno, para comenzar la actividad le pasamos la palabra al decano de Facultad de Psicología, Enrico Razabel. Buenas tardes, ¿cómo andan? Qué lindo verlas y verlos que hace tiempo que no los veo. A la Rosy Blanco, si te en paso no la veo, a Betty, a Mercedes, bueno después la gente del CEU. Bueno, Juan Manuel hace tiempo en paso, no lo veía. Silvana, Pablo, Victoria, bueno todos, hace tiempo el Eduardo, hace tiempo no lo veo. Bueno, muchas gracias Alonso por estar acá, recién estuvimos hablando de vos, bien, porque acabamos de terminar una actividad en el Aula Magna, que finalizó la semana de la jornada de salud mental y nos visitó el rector de la universidad, Rodrigo Arín, y nos acompañó también la decana de enfermería, Mercedes Pérez, y bueno, acabamos de terminar, yo acabo de subir, y es impresionante porque terminamos hablando de, bueno, algunos hablamos de poner en cuestión el concepto mismo de salud mental, ¿no?, introduciéndole un contenido fundamental, ¿no?, que es el histórico de cómo se transformaron el concepto de higiene mental, enfermedad mental, la salud mental, ¿no?, ese tránsito, en términos históricos, sumamente veloz, pero a su vez que introduce dimensiones múltiples de todo tipo, particularmente en ese quiebre que sucede durante y después de la Segunda Guerra Mundial, y cómo se constituye en un elemento teórico, técnico, un campo de problemas y una dimensión política de primer orden, ¿no? Conversando esto, terminamos, obviamente, discutiendo las funciones universitarias, ¿no?, en el plano de la ley y del plano de salud mental, discutiendo el nuevo paradigma formativo, ¿no?, cuál era nuestro paradigma, qué estábamos haciendo, qué proponíamos de la universidad, cómo discriminamos la universidad de los que tienen que hacer otros, digamos, sobre todo vinculados a las políticas públicas, y qué son las cosas que solo podemos hacer nosotros, y tenemos que hacerla, y que tenemos un, digamos, una exigencia ética, política, universitaria, de realizarla, ¿no?, por supuesto que todo esto derivó en una discusión a través de YouTube, con los presentes, con el rector, con Mercedes, en la imposibilidad de separar la función universitaria, y particularmente dos de ellas, que es la extensión y la investigación, ¿no?, y cómo eso continuamente alimenta a la enseñanza, y que eso no sucede siempre. Cuando en la historia de la facultad, la extensión ha sido como un elemento clave, distintivo de nosotros, ¿no?, pero yo creo que tenemos más letreros de neón que otras cosas, creo que nosotros necesitamos, no hemos logrado, a ver si se entiende lo que quiero decir, no hemos logrado una mayor interdependencia de la investigación y la extensión, lo que hemos logrado, creo, en la Universidad de la República, ¿no?, el peso que tiene, ¿no?, o la captura, como problema, no como queja, la captura que tiene, por ejemplo, en un concursable cualquiera, o en un concurso docente, los puntajes que hay en cualquier lado de la universidad, pero también en nuestra facultad, vinculado a la posgraduación, y la posgraduación generalmente encapsulada en la investigación, genera condiciones de prevalencia de una de las funciones universitarias, que es muy difícil, por lo menos para mi experiencia, es muy difícil de entenderla. Por ejemplo, yo trabajo con la afectación de víctimas de terrorismo de Estado, ¿no?, sobre todo con la segunda generación, tanto con hijos como en Memoria en Libertad. Obviamente lo que estoy diciendo, sé que para los que están acá presentes, es llover sobremojado, ¿no?, pero digo, es imposible construir una investigación, para mí, en torno a Memoria en Libertad, si no trabajo con la organización Memoria en Libertad. O sea, la composición del saber es dialógica, pero no es dialógica porque es piola que sea dialógica, porque no hay otra, porque es en el encuentro, en los procesos, que empiezan a aparecer algunas líneas o variables, o si quieren categorías, yo no trabajo con categorías, para construir un proceso de construcción de mi tesis y de doctorado, por ejemplo. Entonces, a mí siempre me preocupó, y lo conversamos en el decanato, lo he planteado en el consejo, cómo ir camino, como hablábamos con Antonella, hacia eventos cotidianos nuestros, jornadas como ya hay en otras facultades de investigación y extensión, no de investigación o de extensión, de investigación y extensión, donde tengamos que hibridar compulsivamente nuestros procesos de investigación con nuestros procesos de extensión, que sean un continuo que se alimente permanentemente. Eso por un lado, ¿no? Es posible fragmentar la investigación y la extensión. Cuando se declaró la pandemia, habíamos hablado con Rosana del Congreso Internacional, que quedó trunco, y no sé qué pasó después, que podía ser como un evento muy provocador para esto que estoy hablando. Por un lado eso. Por otro lado, bueno, lo que hablaban recién, ¿no? El fenómeno de la pandemia realmente ha generado varias cosas a nivel de la universidad y a nivel de facultad, ¿no? Entre ellos, el retiro sistemático de nuestras inserciones, ¿no? Y cómo quizás el desafío ahora sea cómo recomponer nuevamente nuestros espacios y volver a reinsertarlo, no solo en territorio, ¿no? Porque yo creo que la atención no es solo un territorio gleba, tierra, geográfico, sino que también es una territorialidad de temas, de problemática, ¿no? Cómo volver a poder reintalarnos en la presencia, en el territorio, en este periodo que parece que, bueno, se está abriendo, ¿no? Aunque ya empezó a sonar lo de la cuarta ola, ¿no? Y Colonia nos hace un llamado en este sentido vinculado a la pandemia. Y por último, bueno, pensaba cuáles van a ser nuestras experiencias en este desafío, en este contexto actual de la extensión universitaria. Supongo que el libro este que vamos a presentar ahora puede estar dándonos algunas señales. Así que dejo por acá, y repito, es un agrado ver las caras de compañeras y compañeros que hace tiempazo que no nos abrazamos. Gracias, Enrico. Bueno, si les parece, ya le pasamos la palabra a las compañeras de la Comisión Gobernada de Extensión, Betty Weiss y Antoniana Torelli, para que compartan un poco el proceso de la comisión. Bueno, buenas tardes. Acá estamos todos, un viernes, hasta ahora reunidos, convocados por la extensión en una facultad que efectivamente tiene una importante trayectoria y un cariño por la extensión, y una comisión gobernada que cumplió roles importantes durante largos periodos y en varias crisis por las que hemos transitado, no solo en esta, y que tuvo un periodo en que dejó de actuar, y la retomamos en julio del año pasado, en coordinación con la Comisión Académica de Extensión, que tiene que ver también con la organización de este evento, y tiene que ver con una tarea conjunta que vinimos haciendo las dos comisiones, la académica y la gobernada. No es menor porque habla del lugar que tiene la extensión en la facultad, y también el trabajo de intercooperación y de acción colectiva que hicimos para no pisarnos y ver las funciones que un espacio gobernado tiene en relación con un espacio académico de extensión. De ahí, el año pasado tomamos los insumos de un trabajo muy interesante que el que quiera leer, la Comisión Académica hizo, de un diagnóstico y un trabajo minucioso respecto del estado de la extensión, y cómo ha ido transitando la historia de la extensión en la facultad también, y ahí tiene que ver con lo que Enrico decía recién, porque a veces parece que cuando predominan ciertas funciones, generan un contrapeso y hacen decaer a las otras, y parece que nos cuesta como que de alguna manera encontrar equilibrios donde por momentos había mucho más extensión y poca investigación de golpe, en un tiempo surge la investigación, y la investigación tiene más dificultades para desarrollarse. En ese campo creo que estamos todos trabajando, incluido uno de los propósitos de la Comisión fue, a partir del diagnóstico hecho por la Comisión Académica, la ausencia de la extensión en posgrado, por ejemplo, toda la universidad está atravesada por las tres funciones universitarias, sin embargo, la presencia de la extensión en formación permanente, maestría y doctorados, es casi nula, es muy escasa. Entonces nos propusimos también, bueno, tratar de promover que la presencia de extensión universitaria esté también en ese ámbito, y el año pasado hicimos unas primeras jornadas para difundir y generar espacios de intercooperación de las experiencias de extensión universitaria en pandemia. De la Facultad de Psicología se presentaron 17 propuestas, estuvimos todo un día intercambiando en tres mesas acerca de diversas experiencias de extensión llevadas adelante durante el 2020. Bueno, y este año modificamos la propuesta, nos habíamos propuesto hacer una segunda jornada, que en algún lugar son estas, es la actividad de hoy, que nos proponemos pensar, bueno, nuevamente, luego de un año, ya no en el primer año, ni en el segundo año de llevar actividades de extensión en pandemia, cuáles son los desafíos y qué nos depara ahora y en el futuro esta función universitaria en articulación con las otras. La actividad de hoy entonces se entronca también con la presentación de un libro, que es una actividad que surge de la Comisión Académica de Extensión y que desde nuestra Comisión Gobernada nos propusimos difundir y colaborar con que se lleve adelante la presentación del libro que tenemos hoy. Bueno, eso es desde el orden, en mi calidad de representante en la Comisión por el Orden Docente, lo que he intentado contribuir a promover, fomentar y a intentar que la extensión sea mejor y más amplia en todos los ámbitos de la universidad y de la facultad. Dejo por acá. Bueno, gracias, Betty. Capaz que complementando un poquito en la línea de lo que Betty planteaba y del camino que también esta Comisión Gobernada viene transitando, contarles que igual está disponible en la página web que en el mes de noviembre, el 3 de noviembre, vamos a estar teniendo una nueva jornada de experiencias extensionistas del orden estudiantil, ya sea de grado y posgrado. En este momento estamos todavía en periodo de recepción de diferentes proyectos que se encuentran en ejecución o que ya están finalizados, que estudiantes de grado y posgrado han llevado a cabo o están transitando y estaremos compartiendo eso en una jornada presencial en facultad el 3 de noviembre. Bueno, volviendo a esta actividad en concreto, voy a presentar a las personas que nos van a estar acompañando hoy que van a estar haciendo una oratoria. En primer lugar nos acompaña el prorector de extensión, el profesor Javier Alonso, de Prorector de Extensión y Relaciones con el Medio, de la Universidad de la República. Bienvenido Javier, gracias por acompañarnos. Por otra parte nos acompaña la profesora adjunta de Facultad de Psicología, Mercedes Couso, docente del Instituto de Psicología Clínica de Facultad, fundadora de la Comisión Académica de Extensión que mencionaba recién Betty, y bueno, integrante de la Comisión Académica de Extensión hasta hace poquitos meses. También nos acompaña el profesor agregado Eduardo Viera, profesor del Instituto de Psicología Social, de Facultad de Psicología, también actualmente integrante de la Comisión Académica de Extensión e integrante del Comité Evaluador que estuvo evaluando las propuestas que hoy integran el libro que estamos presentando, experiencias de los equipos de extensión universitaria de la Facultad de Psicología en el marco de la situación de emergencia social y sanitaria por COVID-19. Gracias Mercedes y Eduardo también por estar con nosotros y nosotras. Y bueno, y finalmente nos acompañan por el orden estudiantil Juan Manuel Marqués y Camila Barceló, ambos integrantes por su orden de la Comisión Co-Gobernada de Extensión organizadora de esta actividad, y también integrantes de la Comisión de Extensión y Movimientos Sociales del Centro de Estudiantes Universitarios de Psicología, CEU. Así que bueno, gracias Camila y Juan Manuel también por estar acá. Vamos a, ahora Gabriel indicará, bueno, quién comenzará con la exposición y obviamente después vamos a tener unos minutos para poder colectivizar y abrir una ronda de comentarios. Gracias Betty y Antonella. Le pasamos ahora la palabra al profesor Javier Alonso, Prorector de Extensión de la Universidad de la República. Bueno, buenas tardes. Sí, son buenas tardes todavía. A todas y a todos, mi agradecimiento por haberme invitado a esto que le estoy dando un carácter simbólico, porque presentar un libro sobre las articulaciones logradas por psicología a nivel de extensión, que reúne, por lo que veo, una serie de documentos importantes, para mí es el, diríamos, el triunfo a lo que consideramos que esta pandemia nos colocaba en una derrota. Por lo menos en los primeros tiempos de 2020 uno sentía verdaderamente el pecho apretado y una sensación muy negativa, ¿verdad? Digo esto porque en cada servicio ocurrieron discusiones internas donde hasta se conversó la posibilidad de la suspensión de los cursos, ¿verdad? En universidades brasileras, las universidades, hubo algunas que cerraron, en el mundo también y se debatió esto. Yo recuerdo en el 2020 que se debatió y significó una sacudida muy importante, por lo menos yo lo sentí para mí como una sacudida con algunas características que uno pudiera recordar de otras sacudidas que han sido muy importantes también. Sobre todo con los procesos autoritarios. Pero yo siento que la universidad en todo este proceso no solamente ha salido fortalecida, sino que ha logrado una imagen frente a la ciudadanía que es importante reconocerla, es importante valorarla y que no es menor, no es para nada menor. ¿Verdad? por un lado hemos vencido el miedo, hemos vencido la desesperación y si bien nos seguimos dando la mano con los puños, un gesto, un tacto insólito, pero es así, no nos abrazamos, pero no hemos dejado de ejercer el co-gobierno. Un asunto que no es para nada menor, que implica la democracia interna que la universidad posee como un ejemplo que deberían seguir otros. ¿Verdad? La posibilidad de que de que la institución se autogobierne como mandato por su ley, una ley lograda con la lucha, está indicándonos un camino que creo que estuvo tastabillando, porque lo que nos ha ocurrido y lo que nos sigue ocurriendo con esta pandemia es un hecho sumamente grave en el mundo entero y nosotros no nos escapamos de eso. ¿Verdad? Sin embargo, yo creo que hemos salido fortalecidos increíblemente y por muchísimas cosas. El papel que ha estado jugando el área de la salud proactiva en todo en todo esto de la atención este de la atención a las personas ¿Verdad? Y el rol que ha cumplido la universidad estratégicamente en proporcionar soluciones en colocar en colocarse en absolutamente proactiva me da una dimensión de éxito en lo que resolvimos hacer que no lo veíamos claro por lo menos yo no lo veía claro yo no veía cómo salíamos de esto y me parece que nadie veía cómo salíamos de esto porque era un asunto que yo por lo menos he vivido otras pandemias como la poliomilitis pero no fue así no fue como esto yo siendo niño me vacunaron por la polio en la escuela primaria pero no era esta angustia que vivimos en este proceso y que además no la vivimos nosotros solo la vivió el mundo entero ese carácter planetario que tuvo esto tuvo una dimensión realmente muy fuerte pero frente a esa fuerza la fuerza que desarrolló la universidad me parece que es importante reflexionar sobre eso y reflexionar a nivel interno de cada facultad pero también a nivel de lo que ustedes están haciendo esta publicación de este libro es muy oportuna porque va a incentivar a contar las experiencias que cada uno ha tenido con esto cuando no sabíamos si decirle a los estudiantes vuelva el año que viene a ver qué pasa lo que dijimos fue no quédese quédese cómo nos vamos a ver lo inventaremos cómo vamos a desarrollar enseñanza en una situación como esta la inventaremos y la inventamos como inventamos los hisopados como se inventaron muchísimas cosas esa fuerza esa energía es algo que hay que saludarla y hay que reflexionar sobre ella porque es un es un camino yo creo que no es menor y esa voluntad que presidió todo esto que estuvo con antibajos no lo dudo con discusiones y temas muy fuertes yo creo que el saldo ha sido positivo lo digo además con la camiseta puesta porque el hecho de que en plena pandemia hayamos creado la facultad de arte me parece una cosa absolutamente increíble increíble con todo el co-gobierno funcionando los claustros funcionando y las elecciones universitarias funcionando eso es un ejemplo absoluto y es un ejemplo sobre el cual nosotros mismos tenemos que reflexionar de donde sacamos esa fuerza cuando dudamos si teníamos fuerza y bueno de repente hay que repensarse ¿verdad? yo estoy de acuerdo con lo dicho con lo dicho hasta ahora en el sentido de la importancia que tiene las funciones universitarias porque funcionaron funcionaron en la facultad de artes no se dejó de de dar una una maestría que se está dando y sé que ustedes han hecho lo mismo y sé que muchos otros servicios han hecho lo mismo pero no en el posgrado en el helado también que acomodamos los bultos como pudimos por supuesto que podíamos haberlo hecho mejor por supuesto que también pero lo hicimos y tuvimos éxito porque no hubo deserción estudiantil no hubo una masa de estudiantes que hubiera dicho no podemos seguir con esto y nos vamos se quedaron y se incrementaron las inscripciones bueno más más evidencia que todo esto es que tenemos que mejorar por supuesto yo soy un convencido que nosotros venimos de una universidad conservadora conservadora a nivel educativo conservadora una universidad que pedía títulos y una universidad que se enroló con la reforma cordobesa y con la propia reforma de nuestra universidad con un éxito rotundo y la historia habla de eso y la realidad habla de eso porque somos fruto de eso y ese fruto dio señales de existencia y de vida además de cansancio y de burocratización también porque yo no soy un ilusionista intento basarme en los hechos y los hechos me están indicando que esto es así que estamos ganándole a la situación se la estamos ganando aunque nos sigamos saludando con los puños no importa eso que no nos podemos dar besos verdad que tenemos que cuidarnos y cuidar al otro sin duda sin ninguna duda pero no dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer inventar las cosas que estaban inventadas de una manera y las tuvimos que inventar de otra y tuvimos resultados positivos y negativos también que va a haber que resolverlos verdad de cómo completar ciclos que están a mitad ser y eso hay que agendarlo y hay que resolverlo todo absolutamente todo esperemos que la pandemia nos acompañe en esto en el sentido positivo que afloje pero demostramos que cuando la furia estaba desencadenada supimos tener los pies sobre la tierra y pararnos verdad y en ese sentido yo saludo al colectivo universitario y al pueblo uruguayo en general a todos porque esa actitud la he visto verdad de en silencio seguir adelante de seguir construyendo cosas de seguir sobreviviendo porque hay personas que han sobrevivido y bueno y eso es lo que tenemos ahora y con lo que tenemos que seguir y hablando de la universidad conservadora de la universidad que pedía títulos y de la reforma que la está cambiando y que faltan muchas etapas para resolver y mucho camino para caminar sin ninguna duda y bueno lo caminaremos a mí hay una cosa que me preocupa ahora y es el estatuto nos mandata hacer cosas y tenemos poca experiencia en esos mandatos esa es la verdad no no nos mintamos esa es la verdad la investigación creció por lo que tú decías verdad porque el posgrado es la forma de de tener un salvo conducto verdad y eso eso tiene tiene pie de barro tiene pie de barro porque eso es la expedición sigue la expedición de títulos verdad sin atender a una formación que tiene que ser integral porque cómo podemos pensar en una enseñanza que no investigue y que no haga extensión cómo es la formación moral en qué queda la extensión que es el artículo 2 lo dice de una manera asombrosa brillante y es eso es el compromiso ético con la sociedad entera que el conocimiento sea funcional a todos que sea para todos porque ese es el mandato ese es el mandato ideológico y yo creo que este mi mi lo que estoy lo que estoy diciendo ahora lo digo con entusiasmo no lo oculto verdad y bueno y me parece que lo que ustedes están haciendo es insistir en este camino y me está sonando el teléfono impertinente y lo dejo por acá para darle la palabra a otra o a otro muchísimas gracias por haberme traído gracias Javier bueno ahora le le pasamos la palabra a la profesora Mercedes Couso bueno la verdad que un placer escucharte Javier escuchar a nuestro decano a Betty y encontrarme con muchos compañeros que tienen una trayectoria en la extensión tanto más como como yo quizás porque yo fui más orejana y no tan tan de cuerpo instituido este en lo que hace a las intervenciones pero desde el ochenta y seis que que egresé mi trabajo siempre ha sido en territorio contarles que el dos mil dieciocho dos mil diecinueve empieza a a parir quizás en facultad una nueva forma de poder como reorganizar y posicionar a la extensión en en este furor que fue como decía Enrico en algún momento la investigación y la carrera académica en base a preguntas que muchas tenían que ver con problemas del territorio pero otras otras también eran creadas en función de una necesidad de poder dar respuesta a abordajes más teóricos o de profundización más teórica es así que se propone desde el consejo se se designa la posibilidad de armar una una comisión académica de extensión y esto es académica es como que éramos los encargados de darle un contenido académico este no tan guerrero como de la de la comisión cogobernada y empezamos a trabajar desde los distintos institutos y con Sajirni Gabriel está desde un inicio y fue un placer un puntal ayer en el vindo después nos acompaño Virginia que hoy no está pero bueno y y ahí fue que se nos ocurrió utilizar la investigación para trabajar internamente el tema de la extensión de cómo estaba en la currícula cómo era mirada por cada una de las comisiones académicas de carrera de posgrado en cada instituto en cada comisión directiva de los institutos en cada programa y así fue que estuvimos trabajando con estudiantes y docentes este grados uno que bueno le dimos una extensión para hacer todo el relevamiento y de ese primer informe este se pudo publicar un programa de fortalecimiento de la extensión que hoy está circulando por todos los institutos y que los estudiantes pueden tener acceso y todos los docentes como un librillo como el librillo de los TFG algo que me parece importante en esto del trayecto antes de la pandemia fue que se logró que los TFG que eran los trabajos finales de grado pudieran también modificarse alguna de estas propuestas de trabajo final donde tímidamente hubiera un lugar para proyectos de extensión y proyectos de intervención es ahí cuando también empezamos a ver que los estudiantes podrían presentar sus trabajos finales en función de trabajos de intervención que básicamente aunaban la extensión y la investigación pero que a través de los trabajos iban como diferenciando y dando un lugar como más relevante a la extensión yo creo que la pandemia esto es una lectura muy mía porque no puedo correrme de este lugar de la mirada clínica que tiene que ver con la comprensión de los fenómenos y de pensar al sujeto en esa situación yo creo que la pandemia nos paralizó por el miedo pero también nos dejó en un estado de perplejidad casi como lo que le pasa a un sujeto cuando tiene una erupción de su mundo interno a los sujetos vulnerados a los que no pueden pensar o no pueden salir de esas situaciones en las que se encuentran en y la perplejidad hace que uno no pueda tener palabras que uno no pueda decir y necesita un tiempo como para poder organizarse y reorganizarse y hacer algo con eso a mí me parece que este texto estos textos estos trabajos que aparecen publicados en este libro y muchos más y qué suerte que van a ver este texto de los estudiantes son muestra de cómo nos pudimos como reordenar y empezar a transitar estos nuevos lugares en mi caso sin abandonar nunca el territorio si bien hubo algún momento que estuve como más por fuera y si apareció la virtualidad pero siempre tratando de establecer algún lazo que me permitiera volver al oeste conocer algunos de los lugares de practicantado que que no conocía o ir al hospital de clínicas este y me parece bien interesante esa posibilidad que que traía recién Javier de que en plena pandemia se votó la facultad de arte y yo creo que el arte en todas sus dimensiones es una posibilidad de salida entonces me parece que eso es casi como como una un real ¿no? una algo que que se manifiesta así como como clarito eh la posibilidad de producir y y en este tiempo de pandemia hoy cuando presentaban este me presentaban desde el inicio de la fundación de la comisión académica es cierto y este año me fui porque porque creo que todo este tiempo de también de hallazgos y de mucha soledad de mucho aislamiento eh yo necesitaba abrazar es cierto a veces abrazo y ahora estoy en el foco acá estoy en Colonia porque vine a trabajar este y y me fui porque también creo y sentí en el cuerpo quizás por algunas pérdidas que también fueron difíciles de transitar en el tiempo de la pandemia a nivel personal la pandemia creo que si bien Javier dijo los 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 estudiantes se se triplicaron se aumentó la currícula yo creo que los docentes sufrimos mucho el cansancio eh creo que sacamos fuerzas y fuimos muy creativos y que pudimos descubrir cosas que como nos habían ocurrido antes en función de cómo llegar al interior sin tener que ir pero creo que nunca habría que dejar de ir yo creo que uno no se puede no se puede hacer una idea de un cuerpo si no lo ve si no lo escucha si no lo ve circulando ¿no? si no conoce Paisandú si no conoce Salto y los pueblitos porque no es solamente la ciudad yo creo que nunca hay que abandonar el territorio nunca nunca me parece que el territorio virtual es a veces difícil de decir es un es como como la fotografía porque también se puede mostrar y fue un recurso que en el comienzo de las prácticas que era todo un lío de cómo llevar adelante las prácticas extensionistas si no se podía ir al territorio este libro da cuenta de cómo pero eso lo va a hablar Eduardo y yo creo que la posibilidad de pensar el territorio tenía que ver con buscar alternativas ¿no? algunas eran que bueno que con tapabocas con sobre túnica patearan el hospital patearan el cerro patearan los lugares donde iban a insertarse los practicantes los residentes patear con esto quiere decir es como caminar ir tejiendo ovillando sentidos como escuché el otro día en una en una presentación de de un blog de extensión en en la Argentina con experiencias riquísimas y muy similares a las nuestras este donde me parece que esta propuesta de una publicación como las jornadas a través de la cogobernada intentan ovillar intentan dar sentido a todo esto creativo porque realmente fue muy creativo y creo que algunas de estas experiencias este vinieron para quedarse y las vamos a tener que que hacer un patchwork con ellas se llama híbrido esto de tener encuentros presenciales con las con las comunicaciones este por 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 los zoom o por las este pantallas creo que bueno que en esa línea este en la presentación de eduardo nos va a dar cuenta de de estos trabajos y y algunas joyitas ¿no? porque son siete experiencias pero hay muchas más que a veces por el tiempo no no se han permitido escribir y espero que realmente porque si acá hubo gente también que tiene mucho para decir son los estudiantes porque realmente han metido el cuerpo en las ollas en los territorios en con los usuarios con con las agrupaciones de usuarios por fuera de los de las instituciones asistenciales en la educación cómo llegar con los niños cómo armar un taller para no perder el nexo con los TEA con con aquellos niños que que ofertaban este a través de estar cuadraditos su casa meterse en el territorio pero desde el territorio virtual hay un trabajo de la teleasistencia que también plantea los puntos a favor y los puntos a tener en cuenta y cuidar de eso no sé yo les agradezco muchísimo y contarles que estaba un poco como asustada por esto de la profesora junta y este renombre que aparecía ahí en este invitación no es lo mío este agradecerles y bueno y desde este lugar como 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 orejano que les digo yo siempre van a encontrar este alguien que que los acompaña al oeste sobre todo que es un lugar que quiero mucho y al que he pateado con con muchos de ustedes y que los he llevado a través de las palabras como también este me parece que implica y que fue también un desafío pensar la extensión desde la clínica que a veces era concebida como como de consultorio y donde solo uno trabajaba con con las instancias psíquicas y y creo que si uno no conoce el barrio el lugar la ciudad podrá trabajar a distancia pero es muy difícil poder pensar el sujeto sin esas coordenadas gracias paso palabra gracias gracias le pasamos la palabra a Eduardo Viera por el comité que evaluó los artículos para la publicación gracias Gabriel este antes que nada me parecía buena cosa agradecernos a todos y todas por estar acá digo porque me parece que es parte justamente de dar dar cuenta de que no nos quedamos paralizados y paralizadas pero por el otro lado que hay proyectos y que ojalá como decía ahora Mercedes este todas esas otros escritos que no están acá pero que están en la práctica y que están en acciones este también hayan nuevas instancias donde puedan ir apareciendo y poniendo en discusión tanta cosa que tenemos porque bueno yo escuchaba las escuchaba a cada uno y a cada una de ustedes y decía uy cuántas cosas que se me ocurren ¿no? pero bueno no es mi función hoy mi función y le agradezco a la comisión académica a la comisión gobernada al decanato todas las personas que participaron en la la producción de este libro que me permitieron cumplir este rol que por supuesto me hace sentir súper responsable y asustado pero bueno voy a tratar de hacer algo así de hacer algo así como dicen los zapatistas mandar obedeciendo bueno yo acá voy a tratar de dar cuenta de una síntesis muy reducida del libro y más que nada tratar de generar una invitación para que lo lean ¿no? entonces como contar brevemente de qué se trata y para eso pediría si es posible compartir pantalla espero que no nos mandes después a los subgrupos ahí te habilité Eduardo gracias ahí está bueno ahí está el título de este libro que lo comentábamos con Gabriel con Gabriel Soto un poquito largo nos quedó largo el bichito pero bueno experiencias de los equipos de extensión universitaria de la facultad de psicología en el marco de la situación de emergencia social y sanitaria por COVID-19 todo eso trata de dar cuenta este conjunto de textos este conjunto de experiencias y tomo las palabras de Mercedes este conjunto de compromisos y a la vez algo que decía el prorector la importancia de inventar ¿no? yo creo que de esto también trata este texto este conjunto de texto la capacidad de inventar y la urgencia de inventar bueno acá está todo el equipo no lo voy a estar nombrando simplemente para que podamos ver toda la gente que estuvo involucrada mucha más gente ¿sí? que acá estamos un grupete de toda la gente que de alguna manera este habla con nosotros y con nosotras y hace con nosotros y nosotros yo creo que siempre cuando uno produce algo en realidad está produciendo desde múltiples personas que están ahí y que no son solo académicas y esto me parece también importante lo que decía Mercedes este acá se supone que hablamos del diálogo de saberes del diálogo de experiencias del aprendizaje conjunto y creo que también en este libro se da cuenta de esos aprendizajes conjuntos yo tomaba esto de la emergencia y bueno por un lado en toda esta temática de lo que trabaja el libro de cómo se produjo se hicieron se inventaron cosas en la situación de emergencia yo digo que bueno por un lado está lo que urge lo que es urgente lo que apareció pero también lo que emerge y me parece que esto es importante pensar todo lo que emergió y lo que va a seguir emergiendo de estas situaciones que estamos viviendo que además tienen una historia porque me parece importante y creo que eso se rescata de los distintos trabajos también esta lógica de una historia que construye la capacidad de respuesta y una historia que también construye lo que urgió esas urgencias que no son solo del momento de la pandemia sino que hicieron visibles un montón de urgencias que teníamos antes como sociedad lo imprevisto lo imprevisto que pasó en el tiempo de la pandemia pero lo imprevisto que va a aparecer seguramente en los tiempos posteriores y que iremos construyendo en esa lógica de yo lo dije cuando estábamos hablando al inicio la nueva normalidad yo digo que ojalá hablemos de nuevas normalidades en todo caso y que en esas nuevas normalidades todos y todas estemos pensando qué normas nos construyen porque de alguna manera se visibilizó algo de eso brevemente la historia porque yo pensaba bueno el equipo de rectorado de la universidad en esto que decía el prorector esa capacidad de respuesta de la universidad esa capacidad de decir no nos paralizamos afrontamos la situación generó grupos operativos de trabajo el comité de coordinación institucional ante la situación de crisis el comité de seguimiento de la capacidad de atención sanitaria y el grupo grupos de trabajo acción universitaria en el medio de esos grupos de trabajo nuestra facultad se propuso bueno porque era parte de esta cuestión de relevar necesidades y acciones en el territorio en tiempos donde de alguna manera y bueno permítanme esta publicidad también pasamos de la vedette inseguridad a la vedette pandemia pero los informativos los medios de comunicación nos transmitían el mismo mensaje en el rojo urgente y ahí estábamos todos los días escuchando los diagnósticos de cómo nos iba en la vida desde la facultad de psicología y en una lógica proactiva se generó un formulario web para conocer la situación de esos equipos docentes en vinculación con los actores sociales esos equipos docentes que venían trabajando qué pasaba en esta nueva situación en esta situación que yo no dudo en llamarla catástrofe porque catástrofe es la ruptura de la vida cotidiana una ruptura abrupta de la vida cotidiana el tema es después cómo afrontamos esa catástrofe y bueno lo que se plantea un poco desde la propia comisión académica desde los propios informes que surgieron a partir de ese relevamiento que esas situaciones de emergencia redimensionan debates y reflexiones debates y reflexiones que como hoy tal vez también traía Enrico nos seguimos debiendo y que son necesarios siempre ¿sí? como por un lado tenemos esa integración que decimos que es totalmente lógica en nuestra universidad entre investigación extensión y enseñanza y como en los pasillos seguimos asumiendo que la extensión es la parienta pobre ¿no? esa parienta que tiene menos recursos y que incluso en algunos discursos no por supuesto que se legitiman en algunos espacios porque queda feo pero se dice bueno a la extensión se dedican a aquellos que no le dan mucho la cabeza a la investigación son los que en realidad sí ¿no? este tipo de cosas también están y parece bueno para generar debates y reflexiones y ser proactivos y activas bueno justamente poner en tema esas cosas que a veces quedan como de pasillo ¿no? Importancia de exponer y discutir prácticas de detención generadas en la situación de emergencia de esto trata este libro de esto trata estos siete trabajos con muchos autores y autoras y muchos autores y autoras que no figura el nombre pero que también están ahí en esos trabajos porque fue como decíamos parece y todos los textos lo remarcan un aprendizaje conjunto en el libro recopilación de experiencias y aprendizajes que se realizaron y también la contribución a esos debates que urgen y que emergen ¿sí? respecto a las prácticas extensionistas porque indudablemente digo yo creo que bueno siempre estamos cambiando siempre estamos en ese famoso devenir ¿verdad? pero tal vez cuando uno sale de una catástrofe resulta muy importante que podamos decir ¿a qué vamos? a tratar de volver desesperadamente a la vieja normalidad y ahí le vamos a errar ¿no? y yo tomo otra vez nuevamente la palabra del prorector porque a mí me quedó resonando muy fuerte inventar y me acordaba de Simón que decía o inventamos o erramos ¿sí? el educador Simón Bolívar inventamos o erramos y bueno capaz que este libro trata de mostrar cómo se puede inventar cómo se puede afrontar una catástrofe y de alguna manera tomar en cuenta las cosas que emergen y que van a generar transformaciones otras formas de hacer otras formas de sentir otras formas de pensar que es importante que podamos poner en común el libro coopera para eso ¿qué objetivo se propuso? promover la producción de conocimientos sobre experiencias de los equipos de extensión de Facultad de Psicología en este caso de algunos de los que pudieron en ese momento por tiempo por circunstancia poder escribir sistematizar y visibilizar estas prácticas y comunitar aprendizajes y conocimientos acerca de herramientas puestas en juego herramientas que han sido muy novedosas y que nos generan muchos desafíos a seguir profundizando yo en un momento decía bueno ¿cómo haría? ¿me presento cada trabajo? si presento cada trabajo este hablo yo solo y esto sería aburridísimo entonces lo que tratábamos de hacer fue como generar una síntesis de esos trabajos pero acá están los trabajos tenemos articulaciones entre la salud y la educación en tiempos de pandemia experiencias y aprendizaje del trabajo desarrollado por un servicio de atención psicológica en una escuela de tiempo completo de Montevideo ese es uno de los trabajos producidos por el servicio de asistencia psicológica por el otro lado atención psicológica por telepsicología situación de emergencia social bueno no los voy a leer todos porque me parece que se ven incluso me desmerena hacer formitas así para que se viera lo más clarito posible esos títulos y que además otra vez sean una invitación para que ustedes las lean si puse los autores si puse los equipos que lo producían y si puse esos títulos que cada uno y cada una invitan a generar mucho más cosas aquí tenemos los otros cuatro trabajos cada uno de ellos trayendo experiencias cada uno de ellos trayendo aprendizajes y cada uno de ellos tal vez también trayendo lo que traían ahora en los comentarios de ustedes miedo y también la capacidad de afrontamiento la capacidad de decir me revelo a quedar paralizado paralizada construimos tratamos de seguir sosteniendo prácticas con la gente todos los trabajos fueron mostrando también algunas de las dificultades que fueron registrando esos trabajos con la gente cambios en la condición laboral de las personas en los que tenían trabajo porque también esta pandemia nos mostró que algunos no tenían trabajo o que su trabajo era precario o que pasarla con signos quedate en casa para algunos era imposible porque ni siquiera tenían casa o para otros que tenían casa tenían que salir a trabajar porque si no no comían porque era el día a día este tipo de cosas que hace lo que un poco comentábamos hablamos de una catástrofe hablamos de una pandemia pero hablamos también de situaciones endémicas que afrontamos en nuestros países en nuestras realidades acceso a recursos materiales y tecnológicos porque claro se proponen una serie de acciones para seguir por ejemplo adelante con la educación pero a veces ese acceso es muy difícil y aunque yo tenga el aparatito la laptop o lo que sea en el territorio donde estoy es imposible conectarme por ejemplo y ustedes saben las diversas experiencias que tuvieron de gente conectada bajo un árbol porque ahí era donde se podía conectar mejor o vaya a saber cuántas cosas este tipo de cosas se observan en los trabajos y las comentan los autores y autoras la falta de acompañamiento a niños niñas y adolescentes por las figuras adultas para realizar esas tareas quedaron como muy solos muy solas y este tipo de cosas también están registradas desde los trabajos y también se buscaron estrategias para cooperar en afrontar estas situaciones niños niñas y adolescentes que debieron ocupar roles que no corresponden a su edad niños niñas y adolescentes sin la presencia de un adulto acompañándolos pero no sea solo en las tareas las tareas escolares sino en las tareas afectivas muchas veces sabemos y esto vuelvo a decir viene de antes de la pandemia anda a trabajar y jugar con los jueguitos del celular o conectarte como una forma de ubicar tiempos para que el adulto también pueda hacer sus cosas pero eso también genera soledad y tal vez la pregunta que debamos hacernos es si el aislamiento se dio en la pandemia o si veníamos teniendo un aislamiento previo a la pandemia entre otras cosas por ese otro que era peligroso el delincuente pero también por ese individualismo construido desde una cierta subjetividad hegemónica niños niñas y adolescentes desvinculados durante un lapso en que la presencialidad no era posible desvinculados entre sí no había contacto o por chat y también todas esas cuestiones que a veces el chat puede tener de positivo y negativo el incremento de la ansiedad pensamientos negativos fatalistas que uno desde intervenciones en catástrofe sabe que siempre aparecen y que en muchos casos lo importante y que decíamos es bueno hay síntomas que aparecen que son totalmente normales porque lo que es anormal es la situación la situación de la pandemia como tal es una situación anormal a la cual la enfrentamos de la manera que hemos podido pero lo importante es como desde este libro se muestran específicamente acciones de afrontamiento integrando equipos académicos con equipos sociales con equipos de vecinos de vecinas en los distintos territorios sentimientos de tristeza y soledad depresión bueno todo este tipo de cosas que ustedes ven por ahí que son registradas en los trabajos que van a encontrar en este libro y que fueron viéndose en los distintos territorios y que no solo refieren a las personas que habitaban esos territorios también a los docentes y a los estudiantes que están trabajando en estos territorios porque me parece que esto también parte de discutir la idea de extensión y yo pensaba en aquella frase que había por ahí que fue también de un texto ¿no? ¿Quién educa a los educadores? que después también apareció ¿Quién cuida a los cuidadores? bueno esto también hace a pensarnos nosotros y nosotras en nuestros roles y como la pandemia afectó nuestras prácticas pero también nuestros sentidos nuestras formas de vincularnos otro conjunto de cosas que aparecían por ahí la exposición a las pantallas que podía resultar excesiva ¿no? niños niñas adolescentes mucho más tiempo conectado a la pantalla porque ya no había ese vínculo con el otro con la otra el lenguaje para verbal los gestos fíjense bueno aparecía un poco limitado por el uso del tapabocas ¿no? y no sé si a ustedes les habrá pasado pero por lo menos a mí me ha pasado que de repente yo en algún caso expresaba algún gesto de simpatía de sonrisa de confirmación de algo y me daba cuenta que lo estaba haciendo con la boca que no la estaba viendo la otra entonces también desde ahí limitaciones que generaron particularidades singularidades en esta situación de pandemia y entonces ¿qué intervenciones se generaron? ahí diríamos y por eso está en mayúscula como que la gran cosa que aparece que emerge en esta urgencia es la telepsicología ¿no? la psicología a distancia en cierta forma como decía Mercedes territorios que indudablemente necesitamos caminarlos o leerlos sentirlos gustarlos o sea hay muchas cosas que pasan en los territorios que no se pueden suplantar por lo virtual pero que indudablemente en esta situación hubo estrategia de enfrentamiento importante trabajar con la videollamada con el whatsapp con las redes sociales esas cosas que no son ni malas ni buenas ¿no? las redes sociales de por sí no tienen la categoría o la característica de bondad o maldad es como las usamos ¿no? entonces en esa lógica bueno parece que se generó instrumentos funcionales operativos productores de una nueva forma de vincularse posible y a la vez generando acciones productivas aulas y supervisiones virtuales por Zoom bueno esto todos los las y los docentes que estamos trabajando sabemos que esto se ha vuelto muy habitual que también implica por ejemplo el ingreso a nuestra casa ¿no? a nuestra casa particular a nuestros espacios más cotidianos pero también el ingreso de nosotros y nosotras a los espacios cotidianos íntimos privados de los estudiantes materiales diversos de comunicación y difusión generados por los distintos equipos para comunicarse con la gente para comunicarse con los actores sociales tertulias de debate a los internos de los institutos de un instituto específicamente el instituto de psicología y educación que generó también la posibilidad de estar discutiendo sobre bueno cómo se estaba viviendo la situación cómo se estaba viviendo la pandemia qué acciones se estaban tomando qué acciones se podían tomar y generar ese debate no sólo entre docentes y estudiantes sino docentes estudiantes y actores sociales aprendizajes generados algunos de los aprendizajes que se registran y que yo y me perdonan los autores y autoras por supuesto es me acuerdo que una de las opciones que se plantean en traducciones traditores como que siempre uno traiciona en cierta manera lo que quiere o intenta sistematizar pero bueno algunos aprendizajes que registraba de la globalidad de los trabajos capacidad de no limitarse a los encuadres preestablecidos o sea modificar los encuadres ser flexibles permitirnos otras opciones construir encuadres en acuerdo con nosotros se derribaron barreras y prejuicios de carácter teórico y técnico ciertos prejuicios o ciertos paradigmas que teníamos instalados que de alguna manera se pusieron en cuestión y que nos permitieron otra vez uso la palabra inventar generación de futuros profesionales con preparación en telecicología en sus estudios de grado o sea de alguna manera los estudiantes tuvieron esta oportunidad de generar nuevas formas de pensar cómo se puede trabajar en psicología en otras modalidades un nuevo campo un nuevo campo de inserción profesional con múltiples implicaciones y que seguramente son debates que vamos a tener que generar porque se usó también por acá en esta reunión la palabra híbrido yo no sé si será lo híbrido lo articulable lo complementario vaya a saber qué pero indudablemente en las nuevas normalidades que habitemos algo de lo que ha pasado en este tiempo no es que cuando volvamos a la situación post pandemia se vaya a quedar atrás hay un montón de cosas que ya se transformaron y que sabremos cómo se articulan con lo que antes hacíamos ampliación de la cobertura de las tareas muchos con nuevos vínculos muchas de las personas que por ejemplo nos vinculamos y se vinculan desde estos trabajos también se plantean bueno yo antes no hubiera podido acceder yo desde el lugar que yo habito no hubiera podido acceder a tal situación a tal aprendizaje a tal intervención porque bueno me es imposible por trabajo por distancia por tantas cosas acercamiento de los estudiantes a territorios y contextos desde esta lógica y desde esta situación se superaron límites territoriales y reglamentarios se trascendió de aquel límite establecido o de alguna manera construido de una lógica normalizada necesidad de reinventar la docencia y vieron Javier indudablemente la palabra inventar es un desafío bastante importante aparece también acá esta necesidad de reinventar cómo reconfigurar y sostener el vínculo educativo o sea cómo construir un vínculo educativo en las distintas lógicas necesidad de construir nuevas estrategias de evaluación yo creo que nos planteó todo un desafío y en los distintos trabajos se plantea esto cómo estamos evaluando y cómo necesitamos evaluar porque esta nueva situación nos planteó muchísimas cosas muchas de las cuales tal vez puedan ser muy interesantes y positivas para pensar otras estrategias de evaluación importancia de restablecer los diálogos con los actores en los territorios de construir saberes desde la escucha y la reflexión conjunta cosa que siempre se trató de hacer y se hace desde las prácticas extensionistas y que generó en este momento la demostración que se podía seguir haciendo ¿por qué? por no paralizarse por presentarse frente a la situación en una actitud proactiva la importancia de reforzar el trabajo en equipo y en cierta forma lo que hablaban hoy yo también me presionaba decía bueno cómo de alguna manera hay como un paradigma de una universidad de eficacia y eficiente que tiende también a separar equipos en vez de fortalecer el trabajo en equipo de alguna forma cada uno con su proyecto cada una con su proyecto individual tratando de llevar adelante ese proyecto y de alguna manera parece que el trabajo en equipo queda relegado a una función que en todo caso puede ser equipos de trabajo pero no trabajo en equipo es toda una construcción a aprender cada día emergencia de posibilidades en materia de centralización de la enseñanza o sea cómo en el territorio se mostraba esa capacidad o esa posibilidad de hacer cosas en otros lados lo que la pandemia permitió la catástrofe como posibilidad como hablábamos hoy yo les decía la catástrofe puede ser vista por todo lo negativo que indudablemente produce dolor miedo angustia parálisis pero también es una oportunidad una oportunidad para transformar para generar cosas distintas y estos aprendizajes que se registran en el libro tal vez justamente nos hablan de cómo tener herramientas para la construcción de esas posibilidades de cambio encuentros desde distintas regiones que de otra manera no hubieran sido posibles eso pasó las coberturas de atención y enseñanza ampliadas la ampliación del acceso a educación y atención clínica y la construcción de espacios de enseñanza y aprendizaje a distancia estos textos que están en este libro van a estar trabajando de esas cuestiones de esas posibilidades que se generaron a partir de la pandemia de posibilidades que además nos abren desafíos para seguir construyendo y en uno de los textos por ahí está esta frase de Agamben toda experiencia tiene que haber cesado para que podamos decir sobre ella yo creo que de alguna manera en los distintos textos tienen esa capacidad de decir aún viviendo la situación y que seguramente también está esta otra parte todo lo que debemos tratar de pensar de sentir y de hacer con la experiencia vivida entonces este libro que muestra esa capacidad de decir mientras se está haciendo también nos va a permitir después seguir generando otros debates para que podamos pensar con más tranquilidad y más distancia también esa situación una vez que teóricamente ella haya cesado y para terminar porque trataba de ser breve pero a la vez con tanta cosa que hay para decir de este libro yo quería como terminar con esa poesía de Vallejo que no necesariamente la voy a leer pero creo que de alguna manera este texto estos textos hablan de eso de ese posicionamiento un hombre pasa con un pan en el hombro voy a escribir después sobre mi doble otro se sienta no voy a leerla toda otro se sienta ráscase extrae un piojo de su axila mátalo con qué valor hablar del psicoanálisis y ahí podemos seguir como de alguna manera las realidades que afrontamos y que se afrontaron en esta situación también nos develaron un conjunto de desafíos para seguir pensando con qué extensión y de qué extensión tenemos que trabajar bueno espero haber sido lo mejor posible en esta sistematización gracias muchas gracias Eduardo bueno le pasamos ahora la palabra al orden estudiantil Camila Barceló y Juan Manuel Marqués les pasamos el de palabra buenas como están creo que inauguro buenas noches ya cayó la tarde bueno primero celebrar esta estancia para repensar y reivindicar la extensión universitaria que creo que es un poco lo que traen las publicaciones que Eduardo fue desarrollando ahí y como el nombre de la actividad dice desafío y pienso que esto que dijo Betty el desafío de retomar la comisión gobernada de extensión en plena pandemia a la que me sumé en este año pero bueno continuando con los desafíos con Camila vamos a hablar y yo me voy a centrar un poco en el ser estudiante en pandemia cómo es ser estudiante en pandemia que creo que es importante pensar en la transformación del escenario mundial por lo que ya conocemos y del escenario académico cómo es el transitar perdiendo la cotidianidad de la facultad ¿no? en cierto punto capaz de confrontar el desarraigo de las implicancias institucionales que tiene el estar el día a día en ir a clase etcétera la pérdida de distintos espacios colectivos con estudiantes con docentes la importancia que de los pasillos el esperar afuera en la puerta esas cosas que perdimos por ahora que también hacen al creemos al acto de aprendizaje ¿no? que aprenderlo no solamente la suma de clases por zoom sino que está en el ente de esas clases y el intercambio pero bueno con esta conciutura las preguntas que queríamos plantear de ¿qué nuevas formas de ser estudiante se están posibilitando en este contexto? y también ¿a quiénes abraza este contexto? ¿a quiénes facilita hoy se menciona un poco la cantidad de estudiantes que entraron bajo estas modalidades? y a qué estudiantes también deja por el camino porque no todos pudieron adaptarse y eso hay que tenerlo en cuenta y en este sentido con estas preguntas quiero retomar lo que se ha mencionado aquí que habló Javier que habló Mercedes que habló Eduardo la pertinencia de la creatividad creo que es importantísimo hoy se dijo creatividad invención y fortaleza para generar novedosos y diferentes espacios donde se desarrollen tránsitos estudiantiles colectivos creo que es sumamente importante continuar continuar esforzándonos porque esta coyuntura no privatice individualice el acto de aprender de investigar de desarrollarse en extensión porque hay muchas cosas que apuntan a eso y creo que ayuda a hacer un esfuerzo porque no sea y acá es la importancia de la creatividad y de inventar en este sentido un ejemplo que hoy hablamos con Camila los lunes el mes anterior estuvieron habitados en facultades porque en la cantina autogestionada por el centro de estudiantes pudimos reunirnos varios estudiantes y varios colectivos a pensar sobre cómo organizar la marcha por salud mental es manicomio y vida digna debatiendo discutiendo desde una perspectiva ética y política sobre qué es eso bueno también ya que estamos pensando en ser estudiantes pensar qué rol cumple la extensión en los tránsitos estudiantiles destacar los EFIS y la sensibilización en la masividad al inicio de la carrera y continuando y los distintos espacios interdisciplinarios que se dan a nivel central y en los programas integrales pero también destacar la falta de información acerca de esta manera y esta forma de habitar la universidad y más que falta de información también falta en el imaginario ¿no? de estudiar de aprender de transitar eso es algo más difícil de cambiar que dando información y bueno un poco cerrando en la intervención después voy a hablar Camila todo esto que dije creo que toma cuerpo en lo primero de la actividad del 3 de noviembre que va a ser presencial sobre experiencias estudiantiles de extensión de grado de posgrado que va a ser una linda actividad para encontrarnos y seguir sosteniendo la extensión bueno un poco por ahí espero que se haya escuchado bien buenas noches me quedé con un montón de cosas para traer en relación a lo que vienen trayendo a mí me gusta poner las cosas que pasan en el tiempo en el que suceden y me acordaba de cómo por ejemplo la cobernada si bien empezó a funcionar de vuelta retomó actividad en abril de 2020 las personas desde estudiantes que nos designamos a la comisión tanto en la comisión gobernada como en la comisión a nivel del CEUP de extensión y movimientos sociales tuvimos el movimiento de entender necesario fortalecer la extensión en una impronta de ver el neoliberalismo fuerte y querer ver cómo eso afectaba a nivel de la facultad y la producción de conocimiento y nada como en esta impronta de lucha de tejimiento de redes y de autocuidado que me parecía que está bueno traerlo me acuerdo por ejemplo que con los compañeros de la comisión de extensión del CEUP una de las primeras cosas que empezamos a evitar fue todo lo que fue el proyecto de ley de urgente consideración me parecía que estaba bueno verlo en relación a lo que después empezó siendo un trabajo sostenido en el tiempo sin embargo a pesar de ese sostén en el tiempo un desafío la extensión me resulta siempre un desafío en el entendido de que siempre hay que estar dándole para que haya un trabajo sostenido tanto en la gobernada como en la comisión de extensión del CEUP retomamos trabajo que por lo pronto hacía dos o tres años que había sido descontinuado y y nada como esta cuestión siempre del poder retomar el trabajo del poder construir memoria del poder recordar lo que se vino haciendo porque bueno nada en esto de que la extensión siempre es un desafío venimos de un proceso de reestructura de la facultad que también como que en cierta medida y que eso viene de los documentos que produzco la CAE que tipo todo el primer trabajo de la comisión tuvo que ver con leer todos los diagnósticos que vienen facultados en relación a la extensión y su curricularización y la presencia en grado y posgrado nada hay como una cuestión ahí de la extensión quedando relegada en relación a otras funciones universitarias y que también viene toda una cuestión anterior a nivel de la universidad de toda esta cuestión de la investigación científica como prioritaria con la apertura democrática con la reapertura democrática bueno después recordando diálogos con compañeras me acordaba de una reflexión que leí de Lucía sobre su experiencia en el practicantado de ACE por ejemplo y como ella traía como esta cuestión entre la asistencia y el asistencialismo y por otro lado en esto que traía hoy Mercedes de que ahora podemos presentar TFG como proyectos de extensión como vos entrás al CISP y solo hay dos proyectos de extensión dos trabajos finales de grado en modalidad de proyectos de extensión nada después un poco como desde la experiencia en la ejecución de proyectos de extensión con varios compañeros del centro de estudiantes y de facultad de psicología con compañeras de comunicación y bellas artes tuvimos como la impronta de poder escribir un proyecto de extensión para presentarlo en la convocatoria de central de proyectos estudiantiles de extensión y como en esto de todo lo que implicó en pandemia escribir un proyecto de extensión en el 2020 me parece que está bueno destacar por ejemplo esto de si bien nosotros manejamos la posibilidad de juntarnos presencialmente con otros equipos que estuvieron en ese trabajo de escribir proyectos sucedió esto de la virtualidad como todo un problema en relación a la necesidad de encuentro para poder producir extensión después muchos compañeros por ejemplo que trabajaron a nivel de instituciones totales como el manicomio y las cárceles tuvieron un montón de complicaciones por lo pronto quienes decidimos en su momento trabajar con colectivos sin duda toda esta emergencia social y sanitaria acompañó todo un movimiento de tejimiento de redes de lo que terminó siendo esto que traían hoy de las ollas populares o lo que traía Juan Manuel por ejemplo de todo lo que se generó en facultad en relación al pienso de la décima marcha de salud mental que resultaron siendo muy interesantes bueno esto escribir y ejecutar un proyecto de extensión en pandemia tuvo siempre esa cuestión de incertidumbre de bueno por ejemplo los anclajes territoriales vos cuando escribís un proyecto de extensión siempre está esa cuestión de pensar en lo barrial y el anclaje territorial y en relación a como todo lo que aconteció como toda esta cuestión de poder pensar en territorialidades ya no hablábamos del barrio de reductos sino que teníamos que hablar de lo que pasaba en la facultad lo que pasaba en el Zoom lo que pasaba en Whatsapp y un montón de cosas que hacían en el campo y por lo pronto no eran el barrio pero lo configuraban en cierta medida y eso resultó interesante porque la realidad es que muchas de las personas que pensamos en ejecutar un proyecto en 2021 y lo escribimos en 2020 pensamos en un proyecto en el cual el COVID no iba a seguir vigente iba a ser como una cuestión muy rápida y que no iba a seguir en el tiempo y resultó toda una cuestión de reconfigurar que si bien generó algunas dificultades en algunos equipos primero esto que traían hoy con las experiencias del libro generó un montón de aprendizajes y también otros modos que por lo pronto antes no pensábamos de configurar territorialidades o de configurar acción colectiva bueno en relación a las prácticas y los proyectos con Juan Manuel cursamos la práctica de graduación juntos y bueno que es cursar una práctica siendo estudiante como todo esto del general grupalidad del general de la exposición también del cómo lo que nos pasa a través del cuerpo se ve colectivamente en las clases porque no es lo mismo en el encuentro de los cuerpos y en el Zoom que por lo pronto podés apagar la cámara y un montón de cosas que se pueden abordar y por suerte aprendimos un montón de estrategias pero también pasan y y bueno y hubimos y hubimos este grupos que por lo pronto tuvimos que pudimos retomar la presencialidad y hubo toda una cuestión del uno no saber cómo era el otro en persona y como toda una cuestión por lo pronto a veces de empezar desde cero que que fue un desafío poder sostener en el año y bueno nada esto de la extensión como desafío como esto de siempre tener que estar sosteniéndola porque porque si hay una por lo pronto no sé si una falta de promoción pero sí algo que tendríamos que reforzar bueno la extensión también como fuertemente feminizada y también sostenida por grados inferiores este que también resulta todo un desafío y y nada y en realidad celebrar también el trabajo que vienen haciendo desde la facultad más allá de todo eso y que se ve fuertemente se ve en la publicación del libro que presentó Duarte y que venimos presentando bien gracias Camila y Juan Manuel bueno ahora tenemos unos minutos como para intercambiar hay unos cuantos autores y autoras de artículos también acá presentes también es un placer que estén acá que puedan compartir esta instancia y bueno abrimos ahí el micrófono para el intercambio tenemos un ratito gracias bueno qué tal buenas noches mi nombre es Antonia y junto con seis compañeras y la docente Margarita Fraga escribimos en conjunto el el trabajo articulaciones entre la salud y la educación en tiempos de pandemia que bueno fue el resumen de nuestra experiencia en una práctica que tiene facultades de hace ya más de 20 años en una escuela de tiempo completo de Montevideo y bueno más que nada agradecer esta invitación a este libro para nosotras fue como parte también del proceso formativo hacer este trabajo porque también nos permitió reflexionar sobre la experiencia vivida y bueno y también intentamos darle voz a todos los actores que componen la escuela y que se vinculan con este servicio esta práctica por un lado por un lado los niños las familias y el colectivo docente y bueno la idea del trabajo también fue revalorizar esta práctica tanto digamos para la comunidad donde se desarrolla como también como una instancia esencial para la formación en psicología que bueno creo que puedo decir eso en nombre de todas que fue impactante y bueno de muchos aprendizajes también de compromiso del contacto con la realidad social y bueno eso motivó a involucrarnos a hacer este trabajo y también a generar otros proyectos para continuar en la escuela así que bueno muy contenta de estar acá y también con ganas de poder leer los otros trabajos y experiencias así que muchas gracias si Darío bien yo solamente buenas noches y celebrar esta instancia lo que tiene el Zoom también es que nos permite estar descontracturados llegué de otros trabajos y me cambié ya me senté aquí y estoy muy emocionado realmente por esta posibilidad que se está generando de mayor visibilidad del trabajo que quienes nacimos yo en el 99 hice mi último en el plan viejo servicio de educación inicial y en el 2000 concurse para ese cargo honorario cuando existía y desde el 2000 estoy trabajando en el área de extensión me considero un producto de de la extensión y a lo largo de este de estos años uno ha pasado por por bueno por acercarse a esas otras formas de producir conocimiento a través de la investigación y cuando hablábamos al inicio ustedes hablaban al inicio de bueno esas dicotomías que existen y esa marginalidad en la cual muchas veces la extensión está sumergida uno no puede pensar ninguna actividad de extensión que no tenga un componente de investigación imposible por la propia definición de lo que significa investigar ir a la huella ir al origen de poder comprender por eso cuando aparece desde los espacios de formación integral como ámbitos que conjuguen experiencias de extensión y de investigación de alguna manera se generan como estas oportunidades de poder producir una extensión con un sentido y una potencia quizás diferente de la que conocíamos por allá en el siglo pasado y hace poco habíamos participado de otras instancias del examen que habían generado esta misma sinergia que era poder conocer lo que hacemos y cómo lo hacemos y me parece que estos encuentros estas publicaciones lo que hacen es de alguna manera resignificar esa potencia sí creadora esa exigencia que supone el trabajo en extensión Mercedes traía bueno esto nos significó mucho sacrificio quienes estamos en extensión ponemos el cuerpo los estudiantes el año pasado cuando iban al centro educativo de la práctica de esta intervención en educación inicial que nosotros estamos me decía un profe se siente raro es la segunda práctica pero esta práctica es rara no nos sentimos como más expuestos estamos como con una caja de resonancia de las emociones y estábamos trabajando como los niños de 3, 4 y 5 vivían habían vivido la pandemia y estaban volviendo a entender las nuevas lógicas que se habían dado de las instituciones nos sentimos raros pero a su vez está bueno eso de vernos y de podemos supervisar en el centro educativo en vez de por Zoom podemos vernos y se generó desde el año pasado como un compromiso que Juan Manuel lo traía en esta imagen del desarraigo la facultad está y estaba presente desde el territorio y la facultad tenía sentido desde el encuentro que el equipo de 8 estudiantes podía tener durante un año un semestre en una institución educativa y eso le da un sentido al proceso formativo totalmente diferente ¿no? y cómo pensar lo educativo sino el encuentro de y en esta posibilidad de poder pensar juntos los procesos por eso la potencia que tienen los procesos formativos desde la extensión son significativos son múltiples y por eso celebro y cierro acá esta posibilidad que podamos tener de ir conociendo estas otras formas de extensión que no solo no se detuvieron sino que se pudieron seguir pensando y seguir sosteniendo en una facultad que tiene una gran trayectoria en investigación y que también ha sido bastante vapuleada muchas veces se nos dicen que somos los docentes más caros porque bueno tenemos muchas horas de trabajo de campo y pocos estudiantes en un contexto masificado en el que vivimos y en el que tenemos que dar respuesta pero lo que nos devuelven los procesos formativos y lo que entendemos que es un proceso formativo de calidad supone necesariamente pasar por estas experiencias así que a seguir construyendo estos nuevos puentes y gracias por estas posibilidades Gabriela después Mariana bueno buenas tardes buenas noches compañeros compañeras la verdad que un gusto también estar pudiendo compartir la presentación de esta publicación yo estaba pensando ahora cuando iban presentando que si bien tenemos como una historia desde lo que cuando estaba la unidad de extensión y bueno de publicaciones todos los cuadernos de construcción en la integralidad de construcción de conocimiento en la integralidad esto de proponernos desde la CAE yo como integrante de la CAE también una publicación casi inmediatamente de cuando estaban terminando los primeros procesos de trabajo de extensión en emergencia y poder concretarlo además poderlo realmente concretar creo que también habla de la necesidad que todos y todas teníamos de escribir sobre lo que estábamos haciendo y poder pensar como una estrategia más para poder pensar y reflexionar sobre lo que justamente estábamos haciendo y bueno creo que eso se ve reflejado un poco siguiendo los distintos capítulos que nos iba presentando Eduardo y se ve muy claro y por otro lado bueno sí un poco me sentí también muy identificada con lo que presentó Mercedes o sea esto yo tampoco nunca dejé el territorio y no puedo dejar el territorio porque si no pierdo mi sentido de ser docente universitaria por más que bueno con Bogotá me decía Darío y dijeron también varios que igualmente la extensión sigue estando devaluada en relación a la hora de lo que son las evaluaciones docentes pero bueno de alguna manera sigue gratificada gratifica mucho y por lo menos también desde ahí compartimos con muchos y muchas qué es lo que nos da sentido como docente universitario y bueno y el verlo eso reflejado en lo que son las producciones conceptuales que surgen de la experiencia en territorio y desde ahí se tornan también compartibles para nuevas reflexiones sin duda es algo también a celebrar y bueno eso y saludo a todas y a todos gracias Gabriela le pasamos ahí la palabra a Mariana y tendríamos que ir como cerrando el momento como de intervenciones por un tema de cuidado con el horario estipulado así que Mariana te pasamos la palabra buenas noches a todos y a todas Gabriel este bueno realmente muy gratificada de haber participado ahí está Paola que es una de las compañeras que también participó de la de la publicación y bueno y ahora está con el EFI pensé que iba a hablar ella pero bueno se ve porque soy la más grande en la unión bueno pero me parece como algunas cosas que quería comentar más allá de lo escrito en el libro es la oportunidad que tuvimos este que esta pandemia y esta crisis creo que ha generado la posibilidad de enlazar mucho más este estas prácticas en el sentido de haber vivido situaciones muy comunes y que bueno y que todos intentamos este buscar dar una respuesta a esta situación este bastante acompañados ¿no? acompañados desde desde la experiencia desde compartir lo que estábamos haciendo desde académicamente también bibliografía como para ver cómo empezábamos cómo abordábamos esta nueva situación imprevista ¿no? no conocida dentro de la facultad y creo que esto fue como un espacio de enriquecimiento este muy grande y que claramente también permitió esta producción ¿no? que se generó y después desde el trabajo nuestro en la clínica psicoanalítica de la unión la oportunidad de visibilizar un trabajo que tiene casi 30 años y donde como comparto con muchos de los compañeros y bueno Mercedes por supuesto que siempre hemos estado en territorio y continuamos estando y lo que diferenció la pandemia es que abrimos las fronteras ¿verdad? y la posibilidad de que la virtualidad nos hizo contactarnos con población ¿verdad? que venía de muy lejos y que aún continuamos trabajando porque justamente la virtualidad posibilitó esto bueno así que bueno muy agradecidas y bueno y de compartir este espacio con ustedes nada más bien bueno veo que está Rosa Sidner sí con la manito levantada pero digamos en realidad la actividad la estamos teniendo que cerrar disculpanos Rosa como dijo como dijo recién Gabriel cerramos con Mariana la lista por una cuestión de tiempo también que bueno tenemos hasta las 8 para disponer de esta actividad es igual un placer que creo que más allá de Rosa que quedó con la mano levantada y muchos se deben haber quedado con ganas de participar así que quedarnos cortos de tiempo en estas actividades me parece que está buenísimo el poder encontrarnos y que bueno y que nos queden tantas ganas de poder seguir pensando nuestras prácticas extensionistas como les decía por una cuestión de horario tenemos que ir cerrando agradecerles a todas y a todos los que están participando a quienes escribieron los artículos sobre las experiencias de extensión en el libro que hoy estuvimos presentando a los oradores que nos acompañaron y bueno y a todos los que están en este en este espacio y que estuvimos compartiendo esta será la primera instancia de muchas otras que como ya adelantamos y bueno el orden estudiantil también hoy en su intervención hacía hincapié ahora el próximo mes tenemos otra y obviamente seguiremos por este camino así que seguro que nos vamos a estar encontrando muchísimas gracias a todas y a todos y bueno por aquí estaríamos hablando